Comenzamos hoy con el saldo del huracán Helín. Más de 40 personas muertas, daños considerables desde que tocó tierra a la medianoche en Florida. Tan lejos como en Tenesí, las calles están cubiertas por varios pies de agua, por las lluvias intensas. Lo que ven ahí son ambulancias. 50 personas quedaron atrapadas en el techo de un hospital y un escuadrón de SWAT tuvo que intervenir en el rescate de pacientes y médicos. En Georgia, casas, autos, campos de golf, inundados. Lo mismo en vecindarios de Atlanta. En South Pasadena, Florida, no solo el agua, también el fuego. Una casa se incendió, los bomberos llegaron en lanchas para poder controlar este incendio en medio de la noche. Y ahí en Florida, la guardia costera, en un barco y en helicóptero, maniobró para poder salvar a un hombre y a su perro que habían quedado atrapados por la tormenta a 25 millas de la costa. ¡Gracias! Pero enある distancia, está siempre a la gente que me desplizando. Vamos a ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A Daniel!